I already know what my sense is. Janet García se encuentra en el centro de la polémica luego de que un reconocido medio diera a conocer que aparece en una página de contenido para adultos protagonizando candentes videos. 2. Janet García es una de las modelos mexicanas más famosas en la red pues tan solo en Instagram cuenta con casi 9 millones de seguidores que no se pierden sus publicaciones y aprovechan cada oportunidad para halagar sus monumentales curvas. 3. Aunque no siempre recibe los mejores comentarios en la plataforma social, Janet García se ha distinguido por ignorar los comentarios negativos y continúa deleitando a sus fieles admiradores con imágenes en las que presume su famosa retaguardia. 4. Sin embargo, tal parece que los atributos de Janet García no solo son famosos en Instagram y en las emisiones de hoy, pues recientemente el diario La Verdad informó que Pornhub, uno de los portales de videos para adultos más famosos a nivel mundial, compartió algunos candentes videos de la chica del clima. 5. Aunque en ninguna de las grabaciones aparecen situaciones sexuales explícitas, Janet García es una de las estrellas favoritas de la página, pues algunos de sus clips cuentan hasta con más de 80.000 visitas y un gran número de likes. 6. Sin embargo, Pornhub no es el único sitio que ha recopilado los momentos más candentes de la chica del clima, pues páginas como YoXPorn, RedTube, JustPorn o TV y XNXX también cuentan con su propia colección de videos para satisfacer a sus usuarios. Incluso, el portal de XVideos tiene 23 clips disponibles de Janet García, quien aparece en la categoría de modelo erótica. 6. ¿Qué te parece? 7. Con información de la verdad y la neta noticias foto, Instagram, arroba y a mi Anet García, Xvideos, Jokes, porn, RedTube y XNXX, anímate a comentar. 7. Queremos saber tu opinión. 8. Comentarios Powered by Facebook Comments 9. Comentarios Powered by Facebook Comments 9. Comentarios Powered by Facebook Comments